GANANAN UN PARTIDO COMPLICADO Ganaron un partido complicado, parece que en el primer tiempo ya lo tenían casi definido, pero bueno, después parecía que se les complicaba con dos jugadores menos. La verdad que el CASSI es un equipo muy agarrido y la verdad que cuando te desconcentras le das un metro y te pasan estas cosas. Habíamos jugado un muy buen primer tiempo y por ahí nos concentramos, tuvimos unas inconductas que por ahí nos hacen que casi te ataque y si nos acerquemos ya nos acercó y terminamos con un jugador menos, dos jugadores menos que es un equipo muy complicado en estas situaciones. ¿Pensa mucho esto de que hace ya varias fechas que vienen invictos, en el top 14 todavía no perdieron? No, la verdad que estamos tratando de hacer un buen juego, creo que tuvimos dos muy buenos primeros partidos, hoy hicimos un muy buen primer tiempo y después como te dije por ahí unas inconductas, infracciones nos hacen retroceder un poco pero tenemos que ser muy prolijos tanto en el juego como también con la conducta dentro de la cancha. Bueno, se les viene otro partido dificilísimo, otro de los invictos, el top 14, ¿cómo lo ves? Bueno, estos son todos, los partidos son muy duros y no te puedes relajar nunca, son 13 partidos en los cuales no puedes desconcentrarte nada porque te pasa esto, entonces hay que ir sábado a sábado, lamentablemente es así porque cualquier equipo te puede ganar y otra vez a remar la de abajo. Pero tienen confianza, ¿no? para las semis. No, falta un montón, la verdad que como te dije estamos apuntando al juego, divertiéndose dentro de la cancha y creo que eso es la clave para que después se dé el resultado también.